El gobernador Fidel Herrera Beltrán anunció que se reducirá en un 10% el salario a funcionarios estatales, secretarios de despacho y titulares de área. Advierte que quien esté en contra de esta medida que busque reinsertarse en otra actividad productiva. Decía el secretario de finanzas que al 10% podríamos buscar por ahí de unos 50 a 60 millones de pesos que serían muy buenos para completar todo el programa de proyectos productivos de micro y pequeñas empresas y de reactivación de algunas actividades productivas.